El gobierno de El Salvador, con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones, presentó los resultados de la encuesta de violencia contra niños y adolescentes y su utilidad para la sociedad salvadoreña. No, esto nos permite tener una línea base para que El Salvador pueda medir a futuro cómo va evolucionando sus acciones, sus programas, sus proyectos en esta materia y a partir de ello poder establecer políticas más efectivas. Los resultados arrojaron que las niñas y adolescentes son las más vulneradas ante violencia física, sexual y emocional. La violencia tiene un rostro de género. Y cuando pensamos en los datos que afectan a las niñas y a las niñas adolescentes, incluyendo la violencia sexual. Además, las autoridades destacaron la importancia de un marco legal para proteger a la niñez e invitaron al nuevo gobierno a darle seguimiento a la situación. Este es el momento realmente para trabajar en conjunto, para que este no sea un proyecto de una administración, de un gobierno, sino que de nación. Y eso requiere el comprometimiento político de todos ustedes. Con la encuesta, la Organización de las Naciones Unidas ya cuenta con datos del 10% de la niñez mundial. Informó para la prensagrafica.com, Víctor Sea.